busco los viejos amigos muy buenas a todos soy en este o como conseguir la más especial aquí en fuerza que totalmente gratuita ya sabéis que la voy a conseguir por la caja o haciendo los desafíos pues bueno hay de esta tercera forma que es consiguiendo tres cristales para empezar necesitaréis activar como sería la luz y hacer como el primer paso de vista y que es darle a este botón para ver la acción neumática y cuando acabéis pues bueno ya podéis liados con los cristales uno de ellos vais a necesitar comprar el lanzallamas y matar a un aniquilador de estos que salía atormentador que salía en un mago del tótem y es un consejo que provoquéis a uno de los cristales estos para que salgan porque saldrán si vais provocando en un otro mucho secreto ahora como estoy viendo estoy en esta zona que sería como la tercera zona que está en el barretón y en la esquina y está los atentos sobre todo al audio porque la megafonía os va a decir cuando me paso una ronda o a lo mejor cuando ya llegueis a la bobote y bueno ya podréis volver a esta zona y veréis que hay un cristal que ha caído ahí en el cielo del cielo y está como protegido simplemente os acercáis y aquí vais a tener van a empezar a salir nídicos y de todo vais a ir matando hasta que ya se quite la protección y ya lo podáis coger y tendréis aquí el segundo cristal y el tercero va a irse a necesitar un malware de estos nuevos de las cuatro patas y que haga el disparo este eléctrico y que rompa un cristal de estos dieteros vale simplemente bueno bueno ir yendo de zona a zona y bueno cuando salga uno grande y lo que decís un cristalito pues que os lo disparen la verdad que es bastante sencillo y ahora vais a ver que cuando voy a recoger el cristalito pues tenemos un cristal diferente vale ha cambiado el cristalito ya tenemos que ir a la bandera esta que decíamos que era la de loverno y bueno simplemente pues los colocáis y aquí vais a tener que matar entre 10 y 15 zombies cuerpo a cuerpo bueno yo aquí va con las almas estas cuerpo a cuerpo pero bueno tampoco hace falta porque son poquitos entonces con uno o dos cuchillazos y ya tenéis que no son muchos así que serán como un 10 y 15 como máximo yo creo que maté a unos 10 y bueno pues ya está y simplemente pues bueno veréis el alma que sale y ya tendréis aquí el alma especial totalmente gratuita y aparte pues bueno hay una radio se quita que será aquí que es de maxis y bueno eso ya lo traeré con el inter y nada pues espero que os haya servido y nos vemos al otro lado un arma de energía que puede transformarse sola